Música La verdad nunca había venido a la Alameda En los lunes de Chava Y se ve súper diferente Está muy limpia Nunca me había tocado que me trajeran a la Alameda Pues la verdad me gustó mucho Porque no había conocido la Alameda Como que se sintió Porque no pudo Llevarme a un lugar Que él hubiera querido llevarme Pero para mí no es ningún problema Gracias por enseñarme cosas de Monterrey Está linda Me gustó La próxima cita que tenga Voy a tratar de juntar dinero Para poder llevar a otro lugar Pues más bonito Cuento por las prisas Pues la traje aquí a la Alameda Mira, como yo puedo seguir trabajando Si no, yo mejoré otro lugar Que traje aquí Yo no tengo dinero Bueno, yo no tengo un carro Y después no tengo dinero Pero yo sé que Yo no sé que para eso Yo no puedo perder Sí, yo creo que no O sea, no es necesario Que me hayas llevado Un lugar súper caro O X cosa Con estar platicando bien Conocerte más Es más que suficiente Realmente me gustó mucho Te repito No había venido Está lindo Conocer a la gente Ver qué pasa Realmente Que no fuera lunes de cholos Y pues me gustó Me gustó Y qué lindo Que estás haciendo un esfuerzo Porque yo sé que Te pones un poquito nervioso Con todas estas cosas Pero la verdad Es un súper detalle Y más que te molestaste En que acabo de salir del programa Y pues salgo cerquita Y eso fue la verdad Muy lindo Me la pasé con un chido Con ella Pues voy a hacer Todo lo imposible Por tratar de conquistarla Para hacerme metida en reality Este... Pues voy a hacer Todo lo imposible Por tratar de conquistar su corazón Y pues voy a jugar Les voy a ganar A todos esos chavos Que vienen a reality La verdad Es un poquito raro O sea Lo que... Si hablábamos Era porque yo se lo preguntaba Como que no le interesa Saber de mí No le interesaba Platicar mucho de mí Este... Y de repente Me volteé a sacar Unas cosas de mi bolsa Y de la nada Se fue Se fue Y me dejó sola Y la verdad Empezó a hablar por teléfono Con no sé quién Y digo Muy informal Se quitó la camisa Y aparte Lo principal para mí Había un charco Y lo más caballeroso Que puedes hacer Es tan siquiera Dar la mano Para subir el escalón No Creo que Él pensaba Que yo lo iba a cargar Pero pues Muy raro Pero en fin Me sirvió a conocer La Alameda Unbra No 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 ¡Gracias!